Un importante operativo por parte de Gendarmería Nacional se produjo hoy en calle Senador Pérez donde está el juzgado federal número 2 y donde han sido trasladados 6 detenidos en un operativo de la agrupación novena de Gendarmería en la ruta 34 en el puesto Chalicán donde se logró también secuestrar gran cantidad de drogas, en este caso de cocaína que venía camuflada en varias valijas, es más, también llegaron hasta este lugar esos elementos que fueron secuestrados, las valijas y también ser presentados ante el juzgado como prueba en estos instantes se puede observar 4 móviles de Gendarmería Nacional con una unidad de traslado que incluye a 6 detenidos, insistimos, entre ellos también 2 mujeres que en estos instantes ya fueron trasladados por parte del personal de Gendarmería Nacional hacia el interior del juzgado. En estos momentos hay un compás de espera teniendo en cuenta la declaración que puede surgir ante el juez federal por parte de estas personas detenidas en un operativo que se hizo, insistimos, en la ruta 34 a la altura de Chalicán donde en estos momentos se puede observar cómo se lleva a cabo la continuidad de este operativo ante las autoridades judiciales federales.